bueno 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 vamos con el mundo 14 el capítulo número 6 a ver qué tal se me da en este caso estoy jugando con un mandito así que nada vamos a ver qué nos sale en esta historia es una zona residencial vampiros del lujo ahora vamos a subir un poquito más el volumen vale en esa zona la comandante ha comunicado que los traidores se fueron en esa dirección bloquear la salida y buscar tenemos que buscar la búsqueda va a ser por aquí no hay nada aquí esto es energía siniestra este no dice nada a ver mirad allí no hay tantos soldados si nos apañamos para llegar hasta ahí vale vamos a coger esto que seguro que se necesita para algo me lo habrán quitado de ahí esto seguro que hay que encenderlo aquí mirad rompemos esos cartelones y le damos a esto fabi es tu padre al hablar fabi pero no me atiende a ver qué significa jajaja jajaja sois del mundo humano os habéis topado con dos hermanos de cuernos y fabi como se llama el otro fabi labi sabéis algo son nuestros amigos vamos a poner esto un poquito más para abajo ahí porque como tengo el ipad abajo por estar sujetando esto vamos a darle a esto mismo ahí está funciona el micro y demás vale, vamos a darle un poquito que si no esto se nos va bastante bastante larguito y me apetece poco, la verdad un poco de valor vale no tengo ni para joder idea de que hablas lo que me dicen, cuesta proteger a tus amigos criado vale, mis hijos están bien no tengo que preocuparme no te parece no me atienden, bueno, vale, bien madre permisiva ¿puedes pediros un favor? ¿podéis al menos no, no, no vale vale de aquí pues vamos a darle a esto venimos por aquí por este pillados vale sin más vamos aquí abajo no hay nada y aquí en el mapita tampoco había nada a ver ya estamos ya estamos ya estamos vale continuamos vamos a darle aquí he cogido tres moneditas que había aquí esto pero siento que hay que tirar uno para allí no se inmutan vale que ha sido eso se gira vale vamos a darle a esta ahí mi cabeza me había reanimado faltaba más lo que sí tengo una gamuza paralizante vale vale esto como se ha movido vamos a subir por aquí se ha roto pues vamos al otro de arriba también se rompe ahí ha sido eso vemos aquí esto de aquí vale vamos a ir al de arriba vamos a ir a la de a la de arriba que rabia ahora hay que esperar vamos a darle golpes a esta de aquí una chuleta sabrosa pues vamos a dársela a esta que tenía mucha hambre por aquí no hay nada más ¿no? oye otra vez bueno carajo se la damos a esta señorita hambrienta que aproveche claro que sí esto está de que maravilla de aroma no sé qué no sé cuánto patatín patatán nos dará pues un poco como que un orbe o algo así no me acuerdo cómo se llaman estos amarillos oye yo no puedo saltar por ahí vamos a saltar por aquí directamente vale cinemática y es que vaya notas vaya notas han encontrado a los ladrones tenemos que salir y nos escondemos aquí con el mando no no sé cómo hacer los movimientos estos la verdad porque algunas veces funciona a veces no no lo entiendo pero bueno os puede ayudar le pedimos disculpas queremos que los guiris fugitivos los guiris fugitivos manda huevos con la investigación tatatán nada nada habéis montado una escena marchaos los fugitivos estáis seguros después de inspeccionar la mansión no encontraréis nada vale lo entendemos vale se han marchado nuestros perseguidores así sin más hay que encer a esta casa que actúen de esa manera a ver el ventilador voy a poner esto por aquí comité aristocrático guardias reales va a ser el carcamal voy a pasar esto un poquito me interesa ya hacerlo todo mira ahí vuelven no tenemos las verjas venga vamos a darle entiendo que tengo que correr que venir para aquí no puedo hacer otra cosa entiendo que esos me hubiesen pillado la mansión es subterránea vamos a colarnos así sin más no acaso la morada de la persona aristocrática bueno vamos a pasar esto un poquito imposible escabullirnos todo quisqui que buscas un momento saca basura estate quieta presto presto vale vamos a intentar hablar con estos vamos a descansar vamos a descansar y luego volvemos no hay ninguna monedita aquí de sorpresa su último grito en moda una cerveza a ver se cree que somos temporeros es decir camareros temporales tengo una idea caminamos con naturalidad a donde vais vale no me dejan no me dejan vamos a llevar la comidita aquí me pasará lo mismo mira tenemos ahí un orbe y por aquí arriba nada vale vamos a dejar ahí la comidita después de haber dado una pequeña vuelta ha habido rumores inquietantes últimamente pero estaba esta batalla interna tiene voy a pasarlo rápido no me no me interesa mucho tampoco quiero que se haga esto muy rápido el conde se cerró en banda se extienden los rumores que dicen que el conde asesinó a la primera dama uuuh aquí ojito no me han llegado tales rumores podría haber el sueco todos trabajan vale vosotros habéis oído dejaos de trifulca y poneos a masticar pues le voy a dar a esa eludes la pregunta porque el anciano es rumores como pólvora entre los demonios jejeje quienes declaran cuanto me toma desprevenido lo veis el anciano vampiro se hace el sueco anciano cree que podemos hablar señores que estoy insinuando silencio mucho vino señor mucho vino tenemos que hallar el momento para pirarnos pero el ambiente de la sala no me creeréis pero quiero dejar una cosa bien clara sinceramente nada que ver de la muerte de la primera dama se pone a morir se va a morir tanto vinarro el vino estaba envenenado quien sería quien sería anciano se encuentra bien anciano oh mamá no tiene pulso espera que me estás diciendo que mi padre ha muerto pero si eres un vampiro no tienes pulso porque se supone que ya estás muerto has sido envenenado o estos no son vampiros y los otros si son demonios yo creo que son vampiros pero bueno nos hemos cargado a la anciana por razones para envenenarlo un banquete con demonios no me mola desde un primer momento vamos acaso cree que somos como vosotros como que se ha creído calmaos todos en momentos es esencial mantener la calma donde ha colocado el veneno que ingirió mi padre pues se supone que en la copa ha sido el único que lo ingirió si si el anciano fue el único que bebió entonces el culpable tiene que ser quien entregó la copa quien estuvo más cerca de mi padre durante el banquete él si usted estuvo más cerca que él entonces pudo tener muchas probabilidades envenenó usted al anciano delegado como se atreve guardar silencio he hecho la denuncia la guardia real va a llegar la guardia real bueno 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 el señorito usted también se considera sospechoso para difamarnos vaya rollito tienen aquí chaval vaya vaya cinemática sea razonable mi padre ha sido asesinado ante mis ojos hágase cargo hasta que llegue la guardia real nos echará el lazo en cuanto llegue tampoco podemos salir por piernas porque estamos atrapados en la mansión que no hay otra solución antes de que llegue la guardia real vamos a resolver el caso eso que quedarnos pues sí mejor eso que quedarse de brazos cruzados vale vamos a ir por arriba ah bueno que tenemos que ver la copita primero la copa que bebió el anciano habrá estirado la pata por beberse el vino entonces estará en la botella o bueno puede que le hayan echado el veneno directamente en la copa sospechoso también tenemos que investigar quienes manipularon esta bebida del anciano a ver este que vamos a coger estas moneditas antes de nada vamos a hablar con este coopere con la investigación unos 6 empleados de cocina iniciaron la investigación rápido de verdad a una inculta que lleva la cabeza venga y yo si fuera usted entonces habrá tenido bastante tiempo para envenenar el vino pero comprobad que las otras botellas que las otras copas no están envenenadas que manipuló la botella antes de servirla un un regalo de uno de los invitados lo desconozco han llegado podéis comprobar vosotros mismos dejadme por favor ¿y este que? no voy a ir por ahí todavía a ver que hay aquí que dice el cartel pregona del mes vale no me dicen nada aquí hay un conducto de ventilación necesito que se muevan para meterme por el conducto de ventilación ahí hay algo vamos a ir para abajo vamos a ir para abajo necesitamos más tablas a ver hacia abajo porque me habrán pedido ver la lista de invitados habrán pillado si sean dos regalos de los invitados ahhh lo mejor escondo por si las moscas vale 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 esto solo sirve para esto vamos a hablar con él vamos a ir en plan mal a decirle esto tenemos pruebas como alguien una bolsa es que lo de la bolsa en la cabeza el señorito delante ha puesto aquel reloj cañón no volveré a hacer perdonadme la vida es que también ojito vale la lista de invitados el delegado demonio esto convierte en el demonio en nuestro sospechazo tenemos que hablar con la persona vale eso no sirve de nada vale volvamos para arriba vaya chapuzas estás hecho por tu culpa yo quienes sois vosotros este lugar no es para ganar tuturú eh que le doy vamos a darle si está tan alterado es porque me parece un poco arriesgarse pero bueno en la residencia vampírica trajo usted la bebida y eso que insinúas que regaló una botella envenenada es eso no es usted quien trajo la botella pudo haber envenenado la copa pero me limité a entrega vale quien compró el alcohol no lo sé no es que tenga dos o tres subordinados vale 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 el delegado es el más sospechoso no hace otra cosa que hablar seguro que oculta algo vale vamos a ir por aquí vamos a ver marchaos por favor sin más ahí se se ve una apertura ahora mismo lo único que tenemos que hacer es hablar con este empleados de cocina que estás temblando la cosa es que pero han entrado ganas de ir al baño una bolsa te sirve no hace falta podréis vigilarme mientras vuelvo al baño no entréis ahí no entréis ahí es peligroso voy a seguir intentándolo es para abajo es para abajo la apertura que se veía la apertura que se veía vamos a escuchar todo vamos a escuchar todo del demonio ¿qué clase de bebida compraste? me limité a comprar el artículo que me recomendaron el anciano la palpó después de beberlo ya soy el principal sospechoso no le digas a nadie que compraste el alcohol vale me imputarán el crimen entendido señor vale nos queda ver la última de todas la última trampilla se ve perfectamente que está en la otra habitación eso estaba abierto vamos a ver aquí quién nos cuenta vaya trama de profesor Layton no pude haber sido el delegado sospechéis de mí de comprar alcohol envenenado todas las instrucciones si tiene toda la pinta es una conversión del crimen no yo no soy la culpable tú 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 solo hay una manera de demostrar mi inocencia y se la bebe comprar la botella más exclusiva del supermercado no tenéis nada más me retiro esta persona cometió el error garrafal mayordomo servido de las copas delegado demonios regalo la botella la asistenta que compra el alcohol tiene que ser el mayordomo el culpable hombre es que si los otros dos han sido quitados el delegado hombre la asistencia la asistenta se acaba de ir pudo haber tomado la asistenta ha bebido sin titubeos puede haber habido mogollón de oportunidades de echárselo en la bebida se había de antemano otras palabras o que se haya ido a tomar el antidoto no tenemos evidencia pruebas de evidencia que apunten al asistente como asesina como ha podido envenenar la bebida del anciano alguien a la vista de todos vamos a ver ha venido para abajo pero puedo sin sin seguir pasar así que vamos a ir a donde nos mandan me da a mi que la historia la voy a terminar y me va a tocar volver a esto para poder completar todo pero bueno vamos a verlo pero si sois los camareros del salón de banquete mira que llevar una bolsa en la cabeza que os proponéis es que imaginaros que os vienen en un restaurante a servir alguien con una bolsa en la cabeza es que sería la oscuridad tuturú vamos a darle rocamolesco no hagáis ninguna trastada espera sentado somos temporeros de cocina no somos temporeros de cocina nuestro deseo es descubrir la verdad oculta vale gran cariño para mi padre generosa en fin seis empleados que tenéis pensado hacer tuturuturú hombre pues capturar estaría bien quien estuvo al lado del anciano cuánta herencia va a recibir sería curiosa esa pregunta ¿quién estuvo al lado del anciano? sospechéis de quienes estábamos más cerca del anciano el demonio si os sirve como respuesta me gustaría descansar machaos no he podido preguntar lo que tenía que haber preguntado y aquí puedo entrar a ver si hay algo aquí ha cambiado algo aquí estos siguen aquí así que nada tenemos que preguntar detectives vamos a ver la muerte del anciano estáis jugando la paga pero este no se entera de que somos detectives o que debe ser con tres meses de paga y responda ahora jugamos a detectives sin palabras que sucedió algo fuera de lo común durante el banquete pero si en el banquete hemos estado nosotros él se ha quedado dentro se supone un cocinero se queda dentro no suele salir elaboraciones el banquete hace un rato fue el señorito cometió un pequeño error nada más que tipo de error se le cayó la copa por accidente durante el banquete una buena parte a la servilleta que se empapó por completo eso es todo una servilleta oh el veneno podía estar en la servilleta creo que ha dado el método de envenenamiento al banquete aunque necesitaremos evidencias para respaldarlo seguís jugando a los detectives y esta dónde va ahora la asistenta dónde está cerrado pero en la habitación de al lado vamos allá cortarle la cabeza ¿en serio? ¿quiénes sois? permiso permiso perdona es que ibas a decir estaba venga 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 aparta de ahí hombre atuando estrambótico es la hija ¿eh? señorita peristila perdóname estoy muy apenado mmm se veía se veía se veía a ver a ver qué dice esta a ver qué dice esta has venido esa es la asistencia que no estaba aquí no está esperando has recuperado las evidencias por supuesto excelente envenenarlo ante todos los ojos cuando llegue la guardia real todo irá según uuuh no te preocupes pero ¿quién es? después de rocar va a ser el otro ¿eh? no ha habido ningún diálogo es que la verdad la gente no se confunda desconfianza vale yo me encargaré de los demás vale 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 ya sabemos a dónde ya sabemos a dónde tenemos que ir turum turum ajá descubierta descubierta la servilleta lo tengo me he tratado para envenenar a la vista vayamos a por el culpable ¿el heredero con una demonio? ¿qué estáis diciendo? prestadme atención aquí viene todo el mundo todos vienen a con a escucharnos vamos a ver vamos a dejarle hablar no es el lugar ni el momento para cachondeo vale al auténtico culpable y es quien es eso otra persona ¿eh? uh la asistenta ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Está bien. Servilleta envenenada. Elemental. Eso es de Sherlock, no del profesor Layton. ¿Cuándo tiraste el vino encima y tuviste que cambiarla? ¿Cuándo tiraste? El hijo del anciano de Ramón. El heredero, está claro. 38 minutos. Es lo que queda, ¿eh? Mi deducción es impecable. Ni de coña. Os asmamos todos, no perdáis de vista. Esta lacra trabaja en la cocina. Ja, ja, ja. ¿Cómo nos atrevemos? No. 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 Gracias. Venga, esto ya pasa de castaño oscuro. Quiero terminar la historia. Ahora os voy a pelear un rato. Venga, hasta luego. Pesaos. Pelearos a ver quién es el más culpable de todos. Hombre, si ya está aquí la centelleante. ¿Y este qué hace aquí? A ver, contra la centella. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. ¿Qué? ¿Yo he perdido? Ser tan minuciosa. Me ha jugado en contra. Claro que sí. La fregona más veloz del mundo. Vale. Ahora vayamos para abajo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver primero aquí. Ya sabéis que el encargado de la cocina, el personal, el premio en juego, admira el puesto. Esto queda... Uh. Vamos a ver qué nos cuenta este. Afirmativo. ¿Vacinares combatir? 良 Tata, tal, tal, tala. Tata, ta.. a ver cuál es la prioridad de un cocinero un corazón de oro ¿vale? bien, vamos, bien levanta sí, chef ¿eres tú una tortuga vampira? vamos a ver, vamos a ver empecemos vamos allá, darle a muerte ¡a muerte! vamos, no quiero perder, yo tampoco ¡sí, sí! ¡sí, sí! ahora lo voy a sacar imagínenselo vamos a darle aquí y los ingredientes claro, tiene razón tengo que morder el polvo cocinar que nos den el orbe este nunca me acuerdo como se llama, tío no lo recuerdo 49 minutazos vale, después de esto nos vamos de aquí nos vamos de aquí ¿no? no, podemos ya investigar vamos a ir por aquí que había dos moneditas antes de saltar ya tenemos los cuatro orbes estos cogemos esto no hay ningún pasadizo secreto no hay ningún pasadizo secreto tres moneditas tres moneditas a ver tenemos que hacer esto con cuidado vale, hay que pasar detrás de este aquí wow ¡tío! vale, estamos aquí a ver aquí ¿qué hay? aquí hay algo very important llave plateada vale estupendo y maravilloso una de las bolas de pelo que merodearon el condado se me acercó y me habló camarada creo que me dijeron que yo era la familia que se les había aflojado un tornillo en fin me preocupaba bastante los vampiros cosa muy rara el diario tenemos aquí un diario uy, mira que bien estamos ya aquí al final de todo una se nos abre una aquí estamos esto va a ser complicado quería ir a la no, en la esquina no me servía aquí y ahora ¿cómo paso ahí? ¿cómo paso ahí? paso a este punto mierda he chocado con él joder a mí ahí me pilla vamos a ver tío, ahí me pillas mira, lo voy a pasar hasta que pase esta vale, ya estoy ya estoy he pasado la zona al final lo he pasado a la primera después de pausar el vídeo pero bueno salvo las orejitas completamente los himnoe tiene pinta qué pinta tiene bueno para empezar su personalidad es has descubierto una especie de que una especie es el toño de la casa aquí estará la otra esta llavecita dorada y el otro bolsón dorado vamos detrás de estos y ya tenemos las dos llavecitas vale me faltan me faltan cinco monedas medigar tampoco funciona bien necesito un objeto nuevo para hacer negocios creo que le damos un golpe nos la estamos llevando esa tía ¿por dónde andará? terrícola la encontraste bueno yo alucino que nos llevamos a la tía así ¿por qué me golpeo hasta así? nada guardias ¿dónde están los guardias? alucino la verdad alucino nos faltan cinco moneditas nos apuñaladas por la espalda en principio no te puedo ni a alegrar era yo los inuits son cambia formas también ché cerré la boca el diario les habrá aflojado un tornillo han vendido objetos de los horarios mientras hagan estos vampiros me compran ché ¿qué dijiste? ¿me lo repetís? ¿por qué hablan argentino? no güey yo prefiero un mexicano creo que haya la ficha no te importa tengo orejitas igual que tú toma toma golpazo que se ha recibido la señorita ojito hubieses ayudado vale venga completada la misióncita aquí está vale nos mandan por aquí me faltan monedas tío ¿por qué me faltan monedas? que aquí no me faltan un par de monedas faltan un par de monedas que tienen que estar por aquí que no he investigado todo bien yo creo llegué a ir a por estas dos estaban arriba aquí vale no es que me tienen que quedar más ¿no? porque ahora va voy a ir tres moneditas puede haber aquí al final vamos a ver que tenemos aquí nos quedamos por aquí esperando lo inesperado vale perfecto perfecto vaya coincidencia son ellos que nos escapen vamos a por ellos a mojte a mojte zuma vale muertos todos y hasta aquí no nos alarguemos y vayámonos vale y llegamos hasta el final del capitulito vale 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 bueno un capítulo mega largo una hora una hora de capítulo así que nada lo corto por aquí muchísimas gracias por ver el vídeo gracias y nos vemos en el siguiente gente chau